Estoy llamando a tu puerta, estoy queriendo pasar. Si escuchas mi voz, mi árabe, digo, quiero señalar. Si escuchas mi voz, mi árabe, digo, quiero señalar. Casa, señora, mi casa, que es tu casa de verdad. Tu voz, mi árabe, digo, quiero señalar. Casa, señora, mi casa, que es tu casa de verdad. Tu voz, mi árabe, digo, quiero señalar. Mis hermanos mordidos, ellos pasan mi paz. Si escuchas, si leyes, mi árabe, digo, quiero señalar. Si escuchas, señora, mi casa, hago el amor en ti. Casa, señora, mi casa, que es tu casa de verdad. Tu voz, el tiempo, la mesa, siento fuego en el hogar. Casa, señora, mi casa, que es tu casa de verdad. Si escuchas, like, para mi amor, mejor trecho. Si escuchas, como te escuchas, lo ponemos en el hogar. Cube, que es tu casa de verdad. No, sango en el hogar. 聞í en tu hogar. En su descrição. QueS immigrant, amigo, lugar. QueS notable Here Vediciumium. Un choque he reached the pinés. lejos de irse a marchar Casa Señora de mi casa en tu casa de llorar en tu sentimiento de la mesa en tu mundo vuelve a llorar Casa Señora de mi casa en tu casa de llorar en tu sentimiento de la mesa en tu cuerpo vuelve a llorar en tu cuerpo vuelve a llorar en tu cuerpo vuelve a llorar